Y bueno, sin más, ni más, vamos a dedicarle una melodía a nuestro gran productor, nuestro amigo Cristian Rodríguez, el león del sabor, que acaba de llegar, y con mucho gusto, de parte del trío Puerta de Oro, de unos servidores de toda la familia de Cantar Guasteco, incluyendo a nuestra amiga Ceci, que está en los controles, vámonos con las mañanitas. Estas son las mañanitas, las que se cantan en mi huastreita, pediré cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepan. Con mi canto de cerradía y unos ratitos de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. En esta fresca alborada, las mañanitas, la lengua tan tarde. Con mi canto de cerradía y unos ratitos de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. Con mi canto de cerradía y unos ratitos de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios te desea nadar. a cantarte con mi albín y cojarán la guitarra quinta para alegrarte con mi canto de cerraría y unos ramitos de precios flores te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones con mi canto de cerraría y unos ramitos de precios flores te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones ¡Espera! Y así es como le escucha a Doñanitas y le damos un fuerte abrazo a nuestro productor Cristian Rodríguez emulando a un gran McLarin de Tuxpan de Vera Cruz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!